Bienvenido a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Bloodflowers? No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Zebrille tiene mucho miedo del ataque a la familia Demir. Ella aborta a su bebé. Dylan está muy triste por esta situación a la que está sometida su familia. No sería difícil para Varan adivinar quién fue la persona que hizo esto. Llega a la mansión y pide cuentas del ataque armado a la familia Demir. Azade dice que fueron engañados y que esto debe tener un precio. Dylan dice que la sangre que quería fue derramada y un bebé murió antes de nacer. Le pregunta a Azade Ann, ¿está salvado su honor? El señor Kudret se enoja mucho y golpea a Hasan. Azade suplica y dice él es tu hermano, no lo hagas. Aunque Hasan es un hombre grande, todavía necesita el apoyo de su madre. De hecho quien lo hizo tan malo no es otro que la señora Azade. Zebrille perdió a uno de sus bebés. Zebdet y Zebrille prometen luchar por el bebé que le queda y criarlo como un bebé feliz. Said lamenta mucho no haber podido proteger a su familia. Varan también lamenta mucho este ataque al que fue sometida la familia de Dylan. Promete castigar a quienes le hicieron esto a Dylan. La señora Sabia se entera de que la familia Demir fue atacada. Deben haber aprendido que Dylan fue adoptado. Piensa que Dylan debe estar en una situación difícil y llama a Dylan. Llama a Dylan su hija, pero Dylan no está en condiciones de hablar. Sabia piensa que su hija está sufriendo y que debería estar con ella. La señora Azade abofetea a Hasan. Dice que tuvo que matar a Sejid y que era un incompetente. Dice que ya no pueden detener a Varan. Le pide que se proteja. Varan le pide permiso a Kudret Bey para castigar a Hasan. Dylan dice que se siente seguro al lado de Varan y quiere estar con él. Frat se pregunta cómo su padre puede ser tan malvado. Dice que se avergüenza de su padre. Gul dice que Frat no se parece en nada a su padre. Frat explica que hizo muchas maldades a petición de su padre, solo para que lo amara. Dice que se convirtió en un buen hombre después de enamorarse de Gul. Él le pide que lo detengas y vuelve a cometer un error. Dylan está muy triste porque no puede ver a su tía. Porque ven a Dylan como culpable. Incluso si no quieren a Dylan, quieren estar con ellos y compartir su dolor. Sabia viene a ver a Dylan. Se pregunta sobre la situación de Dylan. Dylan cuenta lo que pasó. Dylan cuenta lo que hizo Hasan Karabey. Sabia dice que ya no puede quedarse aquí y le pide que la acompañe. Dylan pregunta en qué calidad me llevarás contigo. Sabia responde como una amiga que no quiere que salgas lastimada. Dylan dice que Varan lo protegerá y le agradece. Avin ingresa a la oficina de Cevair para conocer los planes de envío de Cevair. Logra obtener información sobre el envío. Varan y Dylan vienen a visitar Cevair. Dylan llama a la puerta, temeroso de la reacción de su familia. Aunque Varan dice si no lo quieres, volvamos, todavía quiere estar con su familia. Entra Dylan. Dice que quiere ver a Cevair. Anife regaña a Dylan y dice que Varan no pudo protegerlos. Dice que todo es culpa tuya. Anife despide a Dylan, pero Cevair quiere verlo. Varan le dice a Seid que lamenta no poder protegerlos. Seid dice que Hasan no se detendrá y seguirá haciendo daño a todos, que es un asesino. Varan pregunta qué significa esto. Seid no puede decirle a Varan que Hasan mató a su madre. Porque le hizo una promesa al señor Kudret. Dylan está muy triste cuando se va de casa. Varan no deja solo a Dylan y dice que quiere compartir su dolor. Dylan pregunta si podrán ser felices a partir de ahora. Varan dice que no necesitan el permiso de nadie para ser felices. Varan le dice a Hasan haga que abandone la mansión y regrese a Mardin. No se dice nada sobre las palabras de Varan. Hasan se ve obligado a aceptar. Hasan hace la maleta y se prepara para salir a la carretera. Simplemente se despide de la señora Azade, nadie presta atención a su partida. Cuando todos entran, Seid lo espera en el jardín. Saca su arma y dice que matará a Hasan. Frat saca su arma y quiere proteger a su padre. Varan se interpone entre su tío y Seid y quiere impedirle. Para obtener más información, no olvides ver mi próximo vídeo, suscribirte a mi canal, darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!